El que puede hacer el mar callar Y en el momento que la tempestad te quiero unir Envíe el punto alto final y para la calmar Y en el momento que tuve el poder de hacer la misma que Caminando por entre las aguas del mar rojo Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El ritmo de victoria Cuando estés lleno al mar y no tengas que atravesar Ya no deseo que compré, solo dejame el mar Que el mal no tengas que doy y detrás que en el mar Al otro lado tu pasarás y ahí tu vas entornar El ritmo de victoria Cada vez que el malo no te quites todas Ya no sé qué es el hombre que te va a gustar Si tú pasas por el trigo no te vas a timar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasas por un rayo que me aclaré el sol Y en el momento que el centro del hijo de victoria O sea, no te quites todas Y en el momento que el centro del hijo de familia Y al otro lado con tus pies secos pudieron cantar Y en el momento que el centro del hijo de chuva Que el mal no te quites todas Y en el momento que el enemigo de victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!